Don't forget to subscribe to my YouTube channel Chispita TV, televisión, micrófono, cámara, cinematográfica, piano, auricular, teléfono, móvil, ordenador, personal, vela, cara, sonriente, corazón, emocionado, corazón, morado, amor, prohibido, gato, sonriendo, guay, sonrisa, con auréola, papá, noel, aplicación, esmalte, uñas, barra de labios, zapato de tacón, bikini, beso, hombre, mujer, bailarina, torso, novia, con velo, bandera, a cuadros, despegue, lancha, motora, ciclista de montaña, sombrilla en la arena, globo, América, iglesia, celebrando, boda, fuente, noria de feria, semáforo, estrella, fugaz, tortuga, pez, tela de araña, flor de tulipán, thank you for watching.